¡Suscríbete al canal! Y no dejen de activar la campana para recibir notificaciones de nuevos videos de Comics Men. Y bueno pues esta semana llega a nuestras manos una colección nueva que en verdad se percibe como un total acierto por parte de Smash México al haberlo decidido publicar. Animal Man, específicamente su etapa bajo los guiones del escritor Grant Morrison, es una obra que goza de extraordinaria reputación a nivel mundial. Fue publicada en los años 80's y forma parte de la llamada Invasión Británica que experimentaron los cómics americanos de superhéroes por aquellos años, en donde creativos del viejo continente se encargaban de personajes poco utilizados y les daban un tratamiento estelar que se traducía en completos éxitos de ventas, como había sido el caso del escritor Alan Moore a cargo de Swamp Thing. Animal Man, cuyo verdadero nombre es Buddy Baker, fue creado por la dupla de Dave Wood y Carmine Infantino durante la era de plata de los cómics, haciendo su debut en 1965 dentro de las páginas del Strange Adventures número 180. Sus poderes consisten en la nada despreciable habilidad de absorber las capacidades de los animales que se encuentran cerca de él, algo que dota al personaje de una increíble versatilidad. Sin embargo, es oportuno mencionar que, a pesar de haber gozado de cierta popularidad durante un par de años, Animal Man cayó en el olvido editorial en la década de los 70's y principios de los 80's, contando con apariciones bastante mínimas durante ese tiempo. No fue sino hasta Crisis en las Tierras Infinitas cuando se retomaron un poco sus apariciones, y eventualmente se le permitió gozar de su propia colección, escrita por un muy joven Grant Morrison, y ese material es el que nos atañe el día de hoy. Acompañando a Grant Morrison aquí, contaremos con los trazos del artista Chas True, en la mayoría de los números con excepción de uno, que corre a cargo del legendario Tom Gromit, famoso por su trabajo en Superman y Superboy. Adicionalmente, una parte por completo llamativa de la serie de Animal Man son sus portadas, las cuales corren a cargo de Brian Boland, dibujante de Killing Joke. El tomo, al ser formato deluxe, se nos presenta con pasta dura, pero no cuenta con cubrepolvo. La ilustración que ocuparon para la portada es especial para el recopilatorio, y fue realizada, por supuesto, por Brian Boland. El lomo de la edición simplemente nos muestra una pequeña imagen del personaje, el nombre de Animal Man por Grant Morrison Libro 1, y el sello Black Label. En la contraportada, tenemos una ilustración correspondiente al número 5 de esta serie. Vemos además, la descripción general del contenido y mención de lo que recopila. Son nueve cómics en total. Animal Man Vol. 1, números del 1 al 9, publicados entre 1988 y 1989. El precio de la edición es de $399 pesos. Vamos a abrir la edición e iniciamos con hoja de presentación, los créditos autorales, los créditos editoriales y el índice de contenido, para posteriormente toparnos con una muy interesante introducción escrita por Grant Morrison en 1991, donde relata lo que significó para él trabajar con el personaje. Y bueno, pues déjenme decirles que desde el momento en que comiencen Animal Man número 1, se darán cuenta que es un cómic que no soltarán tan fácilmente. Las páginas de inicio te establecen un misterio interesante de inmediato, y lo que es más importante, nos dan un protagonista que se siente demasiado ordinario, pero en el mejor sentido de la palabra, con problemas mundanos y una vida familiar que tiene dinámicas fácilmente reconocidas por cualquiera. Me encantó cómo Grant Morrison optó por utilizar el cliché del gato atrapado en el árbol para presentarnos a Buddy Baker y a sus habilidades. Fue un genial detalle. Animal Man está casado, tiene dos hijos y se encuentra desempleado. No ha sido superhéroe durante bastante tiempo, y su desempleo lo está motivando a regresar, pero intentando hacerlo bajo un enfoque de lucro. Tanto el protagonista como los personajes secundarios están escritos con un carisma bastante importante que te engancha rápido y te hace querer saber qué pasará después. Y es que, esa vida tan normal y familiar que nos plantean con él, y el hecho que quiera utilizar sus poderes para ganar un poco de dinero, logran recordarte levemente a Peter Parker, cosa que se refuerza cuando gratuitamente y de la nada, Animal Man es mostrado absorbiendo la fuerza proporcional de una araña para levantar un jeep, referencias que definitivamente ayudan a plantearnos cuál será el tono de esta serie. Su pequeña muestra de poder no resulta ser algo aislado. Sirviéndose de la intención que tiene Buddy de regresar al mundo superheróico, el cómic aprovecha muy bien para explicarle al lector cómo funcionan los poderes de este personaje, siendo didáctico y por demás explícito. Tendremos a la mano explicaciones como su alcance, su duración y su funcionamiento, para no dejarte nada que pueda prestarse a confusión. Se siente como una planeación impecable y muy bien ejecutada por parte del guión. Y bueno, pues cabe mencionar que es aquí donde debuta el aspecto más clásico, entre comillas, que tiene Animal Man, portando esta chamarra azul encima de su traje. Parecerá un cambio bastante ínfimo, pero si tomamos en cuenta lo mundano de todo su entorno personal, sí es algo que llega a añadirle bastante al personaje, especialmente cuando nos comenta que usa la chamarra por lo embarazoso que es llevar un traje tan ajustado y que necesitaba bolsillos. Y vaya, aún con la chamarra, el traje de Animal Man es espantoso, pero créanme que hacen que funcione de las mil maravillas, resulta algo muy original. La serie llega a manejar ciertos tonos de humor que realmente la enriquecen de forma importante. No son muchos, pero los que son, llegan en el momento indicado y sin duda te hacen sonreír. Este tipo de balance con historias que se llegan a poner serias eventualmente, es algo que difícilmente llega a lograrse hoy en día. Lo calculado de las muestras que veremos aquí me hicieron apreciar muchísimo más a Animal Man como personaje. En cuanto al uso de sus poderes, supuestamente en las historias de la Era de Plata se planteaba que convenientemente había zoológicos o circos alrededor de donde aparecía Animal Man para que pudiera absorber habilidades. Aquí llegan a pasar cosas por el estilo, claro, pero el personaje se apoya más en animales citadinos para hacer más orgánicas las escenas de acción, cosa que muy a menudo resulta en momentos dramáticos acompañados de una exploración sobresaliente de hasta dónde puede llegar el alcance de sus poderes. Lo anterior logra ser acompañado de una narrativa excelente por parte de Grant Morrison, en donde se nos explica a detalle todo el proceso de lo que esté experimentando Animal Man con sus poderes. Les aconsejo presten especial atención a lo que ocurre cuando el personaje opta por absorber las habilidades de las lombrices. Vaya, es que simple y llanamente, este tipo de cosas son de las que deberían tratarse siempre los cómics de superhéroes. El muy característico gusto que tiene Grant Morrison por la Era de Plata de los cómics es algo bastante conocido, y eso no excluye a eventos o personajes que pudieran sentirse como muy oscuros. El primer arco argumental de Animal Man utiliza a Buana Beast, un personaje cuyo principal poder es el fusionar las mejores características de los animales y formar criaturas nuevas de inmenso poder que mantiene bajo su control. Sin duda, el tipo de poderes y personajes que hacen algo por completo increíble a la Era de Plata de los cómics, y se vuelven todavía más geniales cuando te muestran lo perturbadoras que pueden ser algunas de estas habilidades en la práctica cuando realmente se quiere ser cruel. Y bueno, pues créanme que Animal Man como serie no se guarda nada. Grant Morrison definitivamente quiso experimentar y explorar. Recomiendo presten especial atención al número 5, en donde se logra una especie de reflexión acerca del paralelismo entre la violencia real y la violencia de las caricaturas de una manera muy anecdótica, y protagonizada por una parodia del Coyote de los Looney Tunes. A lo largo de la saga, Animal Man te sorprende con la pericia que demuestra, ya sea durante el combate o improvisando tácticas que llegan a funcionarle bastante bien. Pero cuando crees que sus múltiples capacidades son demasiado buenas, el cómic logra posicionar al personaje en situaciones que lo rebasan por completo, impidiéndote en todo momento que lo consideres como alguien infalible o invencible. Y eso es una auténtica genialidad en sí misma para lograr que te intereses genuinamente por un protagonista. En esta ocasión, el cómic no cuenta con extras de ningún tipo. Animal Man por Grant Morrison Libro 1 es una absoluta y total recomendación. Lo he dicho antes y lo seguiré diciendo. No hay material publicado en los años 80s que no valga la pena. Y esto que tenemos aquí es una prueba sólida de eso. Ideas frescas, personajes interesantes, historias geniales y totalmente descabelladas, además de un universo DC por completo sano y bien cuidado, hacen que este material me permita decir lo que he prometido diré con una obra cada vez que haya novedades. Si para esta quincena tuvieras que limitarte a solo un cómic, este sin duda sería mi recomendación. Fueron 26 números de la etapa de Grant Morrison en Animal Man. Faltarían dos volúmenes más, así que ciertamente se ve como posible el que los impriman todos. Ojalá y así sea. Animal Man por Grant Morrison Libro 1. Échenle un vistazo de serles posible, no se van a arrepentir. Y bueno pues, en Comics Men les agradecemos infinitamente su fantástica compañía. Se despide por el momento su amigo Paco y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.